Desde el municipio Maracaibo del Estado Zulia se llevó a cabo acto con motivo a la clausura de la primera jornada médico quirúrgico para la FAN y el pueblo en general 2024 o fase 3 del Estado Zulia. Escuchemos palabras por parte del director general de salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general de división Pablo Beltrán Pérez Villamizar. En cuatro semanas que estamos aquí en el Estado Zulia, llevamos más de 20.000 atenciones, donde más del 90% son pueblo, pueblo general, pueblo necesitado, pueblo, bueno, el pueblo llano que siempre necesita de su Fuerza Armada. Esos 20.000 o más de 20.000 personas atendidas, más de 1.700 personas fueron intervenidas quirúrgicamente. De esos 1.700 pacientes metidos en quirófanos, ni uno falleció. Y gracias a los estudios preoperatorios, gracias al profesionalismo, gracias a los exámenes de laboratorio que se hacen aquí, a la imagenología que se hace aquí, al diagnóstico que hacen nuestros médicos, bueno, ese alto riesgo se minimiza. Y logramos nosotros tener una mortalidad en quirófano de cero. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Maracaibo, hoy día viernes, cerrando las primeras jornadas médico-quirúrgicas para la FAN y pueblo en general, cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, de nuestro ministro de Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, de nuestro viceministro de los servicios, Dani Ferrer Sandrea, y de nuestro general de división, Pablo Beltrán Pérez Villamizar, director general de salud. Hoy nos encontramos en Maracaibo, la tierra del sol amado, cerrando la tercera, diríamos, la tercera etapa, porque venimos desde Villarrosario, Machique, y cerrando en Maracaibo. Hoy nos encontramos en Maracaibo, con la participación de los hospitales navales La Guaira, Puerto Cabello y Punto Fijo, y con el hospital militar de Maracaibo, teniente coronel Francisco Balbuena, dirigida acá por nuestro coronel y director de este hospital, coronel Luis Borges. Hoy, con el apoyo de todos los soldados de Batas Blancas, con la participación del pueblo general, y indudablemente con la participación de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la REDI, la SODI, los comandos de zona, hoy hemos logrado la victoria. ¿Por qué hemos logrado la victoria? Porque se han atendido más de 20.510 pacientes, lo que significa un número importante. Con 1.725 intervenciones quirúrgicas. Hay que reconocer que no fueron intervenciones de baja complejidad ni mediana complejidad, sino que fueron intervenciones de alta complejidad. Se realizaron intervenciones como histerectomía, pacientes que tenían tiempo esperando por una atención quirúrgica. Y hay que reconocer que la mayoría de las atenciones fueron para el pueblo en general. Por lo tanto, hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la red sanitaria militar, se siente orgullosa de poder servir al pueblo. Porque somos un ejército de paz. A diferencia de que en otros países están haciendo intervenciones militares con pérdidas humanas, hoy estamos salvando vidas, llevando la salud al pueblo. Y de esta manera, culmina exitosamente este acto con motivo a la clausura de la primera jornada médico quirúrgico para la FAN y el pueblo en general, fase 3-2024, en el estado Zulia. Con alto espíritu patriota, por y para la salud de nuestro pueblo venezolano. En las imágenes, sargento primero, Jairenson Morillo, quien reportó para ustedes, primer teniente, Tabiuni Guardia.